Me encantan las respuestas que da mi presidente Andrés Manuel López Obrador, aquel periodista que ahora quiere ser el salvador de México, aquel que el presidente le dijo te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Me encantó la forma en que le respondió porque Jorge Ramos vive en los Estados Unidos y se va a meter a ver las cosas de México, que los homicidios, que las muertes, sí sabemos que tenemos un problema en nuestro país, pero Jorge Ramos debería enfocarse pues de los problemas que hay aquí en los Estados Unidos, como los jóvenes que mueren por el FEN, ya saben que el FEN, Danilo, 100 mil jóvenes mueren al año en los Estados Unidos y Jorge Ramos haciéndose pato viendo qué es lo que pasa en México. Yo sé que como mexicanos nos interesamos, pero si eres un periodista reconocido, pues aboga por el país donde vives, bacalao.